La prevención salva vidas. Hoy vamos a recordar la prevención del cáncer de colon. Debemos tener hábitos saludables, una dieta sana con abundantes frutas y verduras, disminuir el consumo de carnes rojas y procesadas, realizar actividad física, evitar el sedentarismo, no tomar alcohol, no fumar y otra cosa muy importante, realizar el test de sangre oculta en materia fecal. Personas entre 50 y 74 años, sin síntomas, que no se hayan realizado una colonoscopía total y de buena calidad en los últimos cuatro años. En el Instituto Nacional del Cáncer entregamos los test de sangre oculta en materia fecal de lunes a viernes, de 9 a 12, así que a toda la población comprendida en estas características que dijimos, los esperamos para realizar este test.